...de la democracia y lo que viene a ser por el proceso de cambio que ahora estamos llevando con todos los hermanos. Somos parte de la lucha por muchos años y los señores que han participado en el golpe de Estado están queriendo desbaratar, están queriendo volver al poder. ¿Quién es Arsuri? ¿Está siendo limitado por la derecha? Es un infiltrado que ha dejado de trabajar recién en la embajada americana ¿Quién quiere tomar este comité? El Comité Cívico Popular, él quiere tomar, quiere ser presidente nuevamente. En sí ya lo están nombrando, se están autonombrando como nuevo Comité Cívico Popular de Bolivia. ¿Ahora este comité por quién se está conformado? ¿Cuál ha sido el papel en la lucha por la democracia? Ahora nosotros estamos hablando a nombre, bueno a la cabeza de acá del hermano César, quien es el actual presidente, lastimosamente no vinieron los otros presidentes que están acá, presidentes en Cochabamba, de Santa Cruz, no pudieron llegar. Todos los reconocen al hermano César como el presidente. ¿Usted es César?